Con la presencia del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Schauer, se presentó el primero de ocho containers con 23.000 kilos de distintos tipos de quesos producidos por pequeñas y medianas empresas lácteas argentinas que se exportarán a la República de China. El embajador de China en Argentina destacó que el mercado chino está abierto para los distintos productos que Argentina tiene para ofrecer. Nuestro objetivo fundamental es abastecer el mercado interno y todo el excedente, exportarlo a todos los países y en este caso particular hacer una alianza estratégica con China a la cual ya asistimos en varias oportunidades. Ustedes tienen una visión a largo plazo, una visión estratégica. El mercado chino es grande y abierto y no solamente necesitamos soja y aceite de soja, necesitamos más productos del campo argentino. Y por eso lo que hacen ustedes hoy es ampliar la cooperación, diversificar la exportación y complementar la cooperación entre los dos países. Lo que hay que entender es que la relación con el pueblo chino se basa en la confianza fundamentalmente y esto es lo que hemos tratado de ir logrando con el correr del tiempo, restablecer ese marco de confianza que nos permita trabajar. El trabajo puntual que ha realizado el subsecretario Videla junto con el sector empresario de esta posibilidad fue un trabajo muy elaborado, pero lo clásico y lo fundamental de esto es que ha sido con las pequeñas y medianas empresas lácteas, porque realmente grande a veces tiene una posibilidad importante. De hecho, ya ha instruido al subsecretario, mañana va a estar acompañando a gente de la embajada a visitar la fábrica de Sancor para ver si podemos hacer una apertura de exportaciones de leche maternizada, que realmente están muy interesados, así que van a estar visitando todas las instalaciones y también para el sector medio y el sector grande se abren las mismas posibilidades que para el pequeño sector. Planté el tema del pescado, por eso planté el tema de la carne, no de la cuota Hilton, sino extra Hilton y obviamente una serie de productos alternativos, estamos trabajando también para la posibilidad de la compra de un millón de toneladas de cebadas, que el mismo grupo empresario nos había planteado, así que estamos viendo el tema fundamentalmente de la calidad de la cebada que ellos están necesitando. Creo que se nos empiezan a abrir muchísimas posibilidades.